No canté de allá todavía, ¿no? Ahora voy a ver más poco. Dame luz allá, amigo. Un poquito, ¿sí? Allá la viva. Hola, amigo. El de luz, ah, ya. No, toca uno. ¿Estás con la novia, mi? ¿Eh? ¿Ya es hermana? ¿Es tu novia? ¿A ver, le doy eso? ¿Quién quería seguir? Para ti. Toma, ¿cómo andás? ¿Estás tranquilo? ¿Sí? ¿Ya peleaste? ¿Cómo salís? Se le llenó el rival ¿Y no creaste? Siempre lo vendaron, lo vendaron a mi vida. ¿Quién quería conmigo? A ver, te lo rompo todo. A ver, te lo rompo todo. No, 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 no. Buenas. Hermosa. Buenas noches, por acá. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Querí? ¿Querí? Dame un abrazo, bueno. No, 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 no. Bueno, vamos, te lo vamos a dar un abrazo. Hola, amiga. Vení, dame un beso. Y vos también, vení. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Se compraron esto ustedes? ¿Y qué tenés? ¿Una foto conmigo? ¿La luz de la mano? Muy buena. Ah, pero esta foto es muy largo, suelto. Horrible. ¿Estoy de mano en tu postre? Sí. ¿Me aguantás un cachito y quiero hacer una pregunta? Sí, me aguantás un cachito ¿Son hermanos ustedes? ¿Son prima? ¿Está listo? ¿Está listo? Parale a todos Ahora sí, le damos un abrazo ¿Cómo? ¿Cómo? Escuchen, escuchen, ¿cómo? Que te reguemos Oye, mi amor ¿O también me agresa eso? Sí, un pedazo, un pedazo, un pedazo Sí ¿No me agresa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.